No habéis sido desobedientes y os habéis metido en un lío, chavales. Así que que os vaya bien. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía! Un pájaro. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Papu. ¡Ah, diablo! ¡Eso no entraba en el trato! ¡No podéis hacer eso! ¡Oh, dios! ¡Son ellos! ¡Atrás! ¿Cómo te acerques? ¡Disparo! ¡He dicho que atra... ¡Lo hicimos, Cuphead! ¡Hemos ganado al diario...! Yo he hecho todo el trabajo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta y apoyar el vídeo original y el canal del animador. Papu, enlaces en la descripción, ¡ay qué rico! ¡Suscríbete al canal!